Hola, buenos días. Llevo... bueno, buenos días, buenas tardes ya, pues son las 4 de la tarde. Llevo unos días que no grabo mucho, porque he tenido bastante follón de cosas, de historias, de preparar cosas para el futuro, de terminar algunas bodas que se me han quedado un poco encalladas y cosas de estas. Así que vamos a volver un poco a la normalidad y hoy vamos a grabar 3 reviews de producto. Así que voy a casar Juan Carlos, bueno, el otro día grabamos una parte y hoy falta pues la otra parte de las reviews. Así que venga, cojo el coche y para allá. Acabo de comer y una de las reviews, la primera que vamos a hacer, vamos a ir a hacer fotos a una cascada. Estaba buscando cascadas en Madrid, pero es que lamentablemente no hay muchas cascadas en Madrid. Y después de comer de una pereza, encima, como si fuese poco, tengo el aire acondicionado del coche estropeado. Así que toca abrir ventanillas. Y este coche es horrible, porque esto es de cristal y cuando pega el sol esto se pone como un horno. Así que pereza, mucha, mucha pereza. Bueno, pues ya estoy en casa de Juan Carlos. A ver que le he dicho que mire los colores de camisetas que hay que tener en cada vídeo para que coincidan con los de la introducción. Y a buscar cascadas, que tenemos que tirar nacional uno para arriba hasta creo que el kilómetro 60. Ahora lo miraré bien en el móvil. Pero a ver si las encontramos y no se nos hace muy tarde porque ya encima ha llegado aquí un poco tarde. Bueno, como os he dicho antes, no tengo el aire en el coche, está roto. Bueno, mientras lo lleve. Hemos llegado a la cascada. Pero tenemos que atravesar mucha maleza. Y vamos muy cargados para atravesar todo esto con equipo, con toda la historia. Así que Juan Carlos está jugando a ser de la cuadra salcedo. Bueno, ha sido fácil, ¿no? Ha sido fácil, a priori. ¿Cómo vas? ¿Es por ahí? Vale. ¿Por qué quieres ir allí donde...? No, desde el camino de vuelta. Desde el camino de vuelta para hacer la montada de allí. Bueno, a ver cómo pasamos por aquí ahora. Madre mía, lo que hay que hacer para probar producto. Bueno. No he podido grabar nada allí porque había un montón de... Bueno, no había mucha gente al principio, pero después se ha llenado de gente. Y mucho ruido, no podíamos grabar audio con toda la gente que había allí. Luego ha venido más gente, un poco horror, la verdad. El sitio molaba, aunque no tiene el cauce, que a lo mejor en otra época del año, en primavera y tal, tiene que es más espectacular. Aunque bueno, yo creo que esto en primavera está más bien helado. Porque estamos a 1900 metros de altura. Por ahí creo que estaba. Así que ahora vamos corriendo al coche y teníamos que hacer la prueba de los disparadores. Pero no la vamos a hacer porque vamos pelados. Así que directamente nos vamos a ir al parque a hacer la prueba de... Que vamos a hacer unas fotos con el 85mm y vamos a utilizar a Silvia para que salga las fotos. Así que cuando termine, Juan Carlos, de hacer los planitos esos que está haciendo, pues nos vamos para allá. Hola. Me pones 20 y es normal en el 14. Ya hemos grabado. Como siempre. No estoy nada convencido con el resultado, al menos que tengo aquí, de lo que hemos hecho. Pero bueno, habrá que montar los vídeos y ver lo que ha salido al final. Hola. Bueno, son las 4 y media de la mañana. Y 20. He estado jugando a la otra consola y hasta aquí. Así que ahora, a ver si hago la foto del día. Como no lo he hecho. Y la verdad es que estoy cansado. Porque ha sido un día un poco estresante. Más que nada por horarios. Porque nos tiene que dar tiempo a hacer más cosas y no ha dado tiempo. Pero bueno, es ok. Así que a ver si terminamos todo el lunes. Y otra cosa. Así que venga. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, aquí abajo podéis poner un like y suscribiros. Hasta mañana.